Música Los niños desde preescolar están muy contentos y van a aprender mucho más con las tablets porque es una herramienta que básicamente nosotros necesitamos a diario. Ha sido una gran herramienta gracias a la facilidad que nos ha traído Computadores para Educar para un beneficio en cuanto a las herramientas y la resolución de algunas tareas prácticas dentro de las escuelas y un material de gran ayuda que también ha facilitado el trabajo y la labor docente. Música Ha sido muy importante escuchar a la comunidad y escuchar sus necesidades porque precisamente trayendo el desarrollo tecnológico y la masificación del internet a toda la población es como pensamos desde el Ministerio TIC se puede contribuir al desarrollo social y económico y a la reducción de la desigualdad en el departamento de la Amazonas. Música Pues realmente es espectacular que esas tablets, estos equipos, nuevas tecnologías puedan llegar acá al departamento poder tener la posibilidad de adquirir más conocimientos, de pronto conocer acerca de nuevas aplicaciones entonces es genial que ellos puedan tener esa oportunidad. Música Qué bueno que Computadores para Educar pues apoye esto a nuestros estudiantes sea desde el nivel preescolar obviamente hasta el bachillerato agradecida con la presidencia puedan brindar esta oportunidad para los niños acá en el Amazonas. Música El futuro digital es de todos El futuro digital es de todos El futuro digital es de todos Música 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 Música